Pasadas las 16 horas de este jueves, se encendieron las alarmas en la intersección de las calles Maestranza con Tacna, cuando un motociclista no habría respetado un disco pare impactando una automarca Chevrolet modelo C el color gris que bajaba rumbo al centro de Barrancas. El motociclista salió inyectado desde su motoscooter y la violencia del impacto se podía ver en el asiento de la motocicleta que quedó incrustada en un fierro, siendo atendido en una primera instancia por la familia del conductor del móvil. Tras la emergencia llegaron voluntarios de bomberos, personal de carabineros y funcionarios del SAMU, que atendieron al motociclista para luego trasladarlo hasta el hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Conversamos con Diego Corbalán, conductor del automóvil, quien luego de prestar declaraciones a carabineros, nos contó más del susto que pasó junto a su familia. No alcancé a reaccionar, a verlo, a nada más que frenar y salió, bueno, salió de allá de la parte del alcantillado, salió hasta acá. La verdad que lo choqué, me bajé al tiro a ver si auxiliarlo, no me di cuenta si el auto se paró, nada. Primero ve si mis hijas estaban bien porque andaba con toda la familia. Para este San Antonio es un complejo panorama al que se aproxima, ya que su móvil es su herramienta de trabajo y deberá realizar una serie de reparaciones, aunque Diego valora que su familia, más allá del susto, se encuentra en buenas condiciones. Lo bueno que estaba consciente y no fue nada fatal ni nada, porque igual el choque que se dio contra el poste, el muchacho igual fue, para mí por un momento pensé algo más fatal, algo no sé, en el momento los nervios y todo. Porque además el asiento quedó incrustado ahí en el fierro. Quedó incrustado en el fierro. Lo bueno que tenía el casco el hombre ahí, me insinuó que no tenía licencia de moto, que me insinuó que estaba prendiendo en la moto y bueno, por suerte digo que está, por lo menos en vida, el muchacho no le pasó nada más, a lo mejor un par de fracturas, no sé, no tengo nada, nada concreto hasta el momento, se lo acaban de llevar. Un nuevo accidente que se produce en la calle Maestranza de Barrancas, arteria que cada día cuenta con un mayor flujo vehicular, pese a las señalizaciones que están instaladas en las diversas intersecciones que conectan esta concurrida arteria. También en Barrancas se produjo otra emergencia, ya que la intersección de las calles Lautaro con Orella fue el escenario para un accidente. Esta vez un camion habría sido el responsable de provocar la rotura de un poste del alumbrado público al alcanzarlo supuestamente con la carga. El poste quedó partido prácticamente por la mitad producto de la emergencia, que derribó un segundo poste que colgaba de los cables del tendido eléctrico. El tránsito funcionó con normalidad por esta arteria pese al trabajo del personal de Chiquinta, quienes se elaboraron durante varias horas para la instalación de los nuevos postes del alumbrado público, que dejó sin energía eléctrica a varios vecinos del sector. Recordemos que hace un par de semanas un colectivo quedó incrustado en una casa del sector, una emergencia que por suerte no tuvo heridos.